En sesión solemne rindieron protesta de ley magistradas y magistrados supernumerarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Antes, en la sesión ordinaria 29, el Congreso aprobó reformas a la Ley Estatal de Salud para que, en consideración de la problemática que representa el suicidio, el Estado asuma este grave problema de salud pública como materia de salubridad general y genere políticas públicas que permitan contar con alternativas para su prevención y atención. Se aprobó la reforma a la Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios para promover la reducción progresiva de gestiones en modalidad presencial en los casos que aplique y a la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad para establecer en el marco normativo que la Secretaría Estatal de Desarrollo Económico genere estrategias y acciones que se enfoquen a la implementación del comercio electrónico. Y fue aprobado el exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente a elaborar y publicar planes de manejo de las áreas naturales protegidas de varios puntos del Estado y lo turne al Poder Legislativo mediante proceso previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para análisis y, en su caso, aprobación en el Presupuesto de Egresos del Estado. Ejercicio Fiscal 2023. Por otra parte, en trabajo de las comisiones, la de Gobernación aprobó el dictamen de la Terna para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas y la de Puntos Constitucionales aprobó las reformas a la Ley Orgánica y Reglamento Interior del Congreso para la modernización de los procesos legislativos. Ambos asuntos serán puestos a consideración del Pleno próximamente. Los detalles de todo esto y más, congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, legislamos juntos.